En su perfil de Instagram, la conductora Andrea Legarreta comparte momentos de su vida cotidiana, laboral, así como fotos luciendo sus sexys y torneadas piernas. Sin embargo, lo que más furor ocasiona es cuando publica imágenes luciendo su anatomía en traje de baño, aunque no lo hace muy seguido, cuando Andrea Legarreta postea una foto en traje de baño, causa revuelo en internet. Te comparto alguno de los vikingazos de la presentadora del programa hoy, en esta nota, redes sociales Andrea. Gracias por ver el video.